Para el doctor Gabriel Gómez, cirujano general en la ciudad de Tijuana, Baja California, Veracruz y México pueden convertirse en plazas de turismo médico exitosas debido a que ofrecen muchas cosas al paciente además de una buena atención médica. El especialista en cirugía general en la ciudad fronteriza de Tijuana y que dio una ponencia en el decimoquinto Congreso Internacional de Cirugía Estética en Boca del Río Veracruz dio a conocer que muchos latinos que residen en la Unión Americana prefieren atenderse, operarse y tratarse en nuestro país debido a que los precios son mucho más accesibles para el bolsillo. En donde más demanda hay por la cercanía con suelo norteamericano es en la frontera. De hecho no nada más implantes en Tijuana pues tenemos la frontera más grande del país y en California tenemos como 10 millones de latinos viviendo en California y es parte del turismo médico que se ha desarrollado a nivel nacional pero sobre todo en la frontera, en la frontera norte y gracias a Dios tenemos más trabajo porque el mercado americano es muy caro, entonces los pacientes se vienen buscando el precio pero nada más eso también la calidad. También dio a conocer que en la comunidad gay el implantarse estéticamente en el cuerpo ha crecido en los últimos años. Tenemos que tener la mente más abierta porque es un gremio que cada vez está creciendo y aparte pues la demanda nos llegan a los pacientes a operarse. Yo pienso que están a 20 por 1 o 30, 40 por 1. No, definitivamente la mujer es nuestro principal cliente. Con imágenes de Bogarreyes, Parade y Noticias, Cristian Pulido.